¡Sácalo del ring! ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Cómo has estado después de firmar los contratos? Ya, más tranquila, ¿no? Yo creo que lo que necesitaba es que me cayera como bien el 20 de lo que estaba pasando. Después de eso comencé a entrenar y a poder, ¿cómo se dice? Como conocer un poco más a mi rival, ¿no? Ver en qué he fallado y ver en qué puedo ganarle y pues en eso he estado, ¿no? Más que estudiándola. ¿Te ha ayudado a sacar la atención poco a poco las semanas pasadas donde te has enfrentado con ella, en las butacas, con la cerveza y demás? Sí, yo creo que sí, ¿no? Es algo que realmente también el público necesita ver, algo que sea diferente. Creo que lo hemos demostrado, ¿no? Las mujeres hemos logrado prender más a la Arena México que los mismos muchachos. Entonces, pues, ¿qué te digo? Ya más que lista para eso. ¿Qué te gustó más? Vamos a ser sinceros. ¿Aventaron las butacas o aventaron la cerveza? La cerveza. Creo que eso fue lo mejor, ¿no? Que vi la repetición y no se ve cuándo yo lo hago, pero sí, que sepan que sí lo hice y que realmente fue satisfactorio ver cómo se llenaba de cerveza su cara ahí. Oye, ahorita la Arena la están preparando precisamente para esa función. Ahorita está vacía. ¿Tú cómo te la imaginas? Ya has vivido lo que es estar una función llena, ser protagonista. Recordamos la copa que ganaste en el 81 aniversario, pero ¿cómo te imaginas que va a estar la Arena ese día? Siento que va a estar dividida, ¿no? Te digo que me he enterado por redes sociales definitivamente que viene mucha gente de Monterrey a apoyarla. Pero también yo sé que tengo mucha gente que me apoya y espero tener ese día, pues, apoyo incondicional, ¿no? Gane o pierde, espero estén conmigo. No sé qué decirte, solamente espero el grito de, hasta a lo mejor, unas mentadas de madre. Soy feliz, no tengo ningún problema, pero que sí se escuche la diferencia de Suge y Seuxis, ¿me entiendes? Son de las pocas rivalidades donde realmente la gente está muy dividida y un 50-50 en trafición realmente. Sí, definitivamente creo que ella llegó a un clímax de su carrera desde que se volvió técnica y yo lo dije, ¿no? La traición que ella nos hizo se paga con máscara, pero realmente hasta con sangre se llega a pagar y espero que le quede bien claro el próximo 84 aniversario. Platicabas que te gustaría que estuviera el Negro Navarro en tu esquina esa tarde. ¿Cómo va más o menos? ¿Sí se va a poder estar contigo el Negro Navarro? Se está complicando un poco la situación, Negro Navarro está disponible, pero esperemos la empresa me dé luz verde para tenerlo en mi esquina, porque es parte importante de lo que yo soy ahora, como lo fue Satánico. Desgraciadamente Satánico está en Guadalajara y es gastar en viaje, en hospedaje, en todo, por estar aquí conmigo. Así que esperemos nos den luz verde para que él esté aquí conmigo en mi esquina. ¿No has podido viajar a Guadalajara y estar con él platicando un ratito o algo? He hablado por teléfono con él, me ha dado muchos consejos, creo que él está confiado de lo que me ha enseñado y de lo que puedo dar arriba del ring, así que me quedo con sus palabras y vamos a echarle todas las ganas. Oye, ¿en tu casa qué te dicen que vas a postar la máscara de un aniversario? Están muy nerviosos, mi mamá es con la que vivo realmente y está muy nerviosa, está sacada de onda, está enojada al mismo tiempo. Bueno, sé qué vaya a pasar, a ver si no me corre de la casa, si en una de esas llegar a perder. Entonces, trato de demostrarle seguridad, sobre todo, creo que ya he visto mis entrenamientos, ha visto lo que me he esforzado para llegar a este momento y creo que puedo estar segura que confía en mí. ¿Se pone nerviosa? ¿Le gusta verte o de plano no le gusta? Le gusta y no le gusta, entonces es como... ¿Le gusta cuando gana? Le gusta acompañarme, pero cuando me están dando es cuando te dicen, ya no, ya no te quiero acompañar, ¿me entiendes? Yo creo que como toda madre es como protectora en ese aspecto, pero siempre ha estado conmigo, la verdad es que a ella le debo lo que soy y sé que va a estar aquí conmigo ese viejo. Se va a apoyar al máximo. Sí, definitivamente. ¿Tu fan número uno? Sí, 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 sería ella al 100%, ¿no? Ella creyó en mí cuando nadie lo hacía y eso es algo que todas las mamás, bueno, yo creo que sea lo que sea, tu mamá siempre te va a apoyar, pero ella siempre ha estado al pie de cañón conmigo. Oye, ¿no ha sido un proceso fácil llegar a donde estás ahorita, poder esterilizar el 84 aniversario del Consejo Mundial? ¿Han sido complicado llegar hasta esta parte? Sí, creo que he trabajado mucho lo que yo mencionaba, ¿no? Sacrificas familias, sacrificas eventos sociales por estar en tu carrera, pero creo que todo el sacrificio ha valido la pena. He logrado algo que siempre he dicho en redes sociales, es hacer historia y la estoy haciendo formando parte del 84 aniversario y creo que de eso se trata la vida, ¿no? De dejar huella y creo que la estoy dejando. Oye, volteas hacia atrás y ves a Seuxis cuando debutó en el ring sagrado que tenemos aquí a las espaldas, ¿cómo ves ahora a Seuxis a punto de volver a subir? ¿Quizás con los mismos nervios? Sí, definitivamente. Yo creo que si en algún momento alguien dice que ya no tiene nervios a luchar es porque ya no disfruta lo que hace, porque ya no siente ese compromiso con la gestión, con la gente. Entonces, tengo el mismo nervio, a lo mejor el doble o el triple, porque es un compromiso totalmente diferente, más grande. Pues es algo que alguien tiene que perder, ¿estás de acuerdo? Y realmente mi mente está enfocada en ganar, pero también ha llegado a pensar qué pasaría de Seuxis si es que pierde. Y la verdad es que siento que Seuxis gane o pierda o seguirá siendo Seuxis en tratar de dejar historia, en tratar de seguir innovando y sobre todo no defraudar al público que siempre me ha apoyado. ¿Nunca te has imaginado si pierde esa risa o no sin la máscara? No. Jamás. Jamás en la vida. Oye, decía Suhey que esta rivalidad realmente es natural, o sea, el odio es natural, es natural. Pero cada vez que se ven, se dan con todo, se arrancan las máscaras, o sea, es una rivalidad que además la gente ha perdido muchísimo. Sí, sí, o sea, creo que nosotras, dice, mucha afición, ¿no? Dicen, no, es que lo han trabajado desde hace mucho tiempo. No, no, es algo que realmente no nos podemos ver arriba de un ring, realmente ya teníamos que culminar en esto. Yo creo que ha sido una rivalidad de dos años muy dura, ¿no? Porque desde hace dos años nosotros pedíamos que por favor se nos diera la oportunidad y hasta el 84 aniversario tenemos esa oportunidad. Y creo que la gente va a terminar como muy contenta y con muy buen sabor de boca de lo que van a ver arriba del ring el próximo sábado. Oye, muchos hablados en redes sociales respecto a que les gustaría que la lucha de Seussis contra Suhey fuera el estelar. ¿Qué les dices tú a toda la afición que lo han hecho hasta hashtag para hacerlo, que fue la lucha estelar de ese día? Sí, pues muchas gracias por todo el apoyo que nos han brindado. Nosotras nos encantaría estelarizar este cartel del 84 aniversario. Creo que estamos más que preparadas para cualquier reto. Hemos demostrado con trabajo, no solamente con habladas de lo que estamos hechas. Y pues, bueno, por ahí también estuve leyendo que mucha gente se iba a salir después de nuestra lucha. Entonces, no sé qué vaya a pasar en ese momento. Solamente quiero decirles que la lucha en la que vayamos no la vamos a defraudar. Estemos donde estemos, las mujeres siempre vamos a dar de qué hablar. Y creo que esta va a ser una muestra más de por qué estamos en el nivel que estamos. Por último, ¿qué se siente estar o ser parte de la historia del Consejo Mundial? Porque va a ser parte de la historia, no solamente por protagonizar un aniversario, un ser duelo de máscara de mujeres contra mujeres, sino también ser un aniversario que cae en un sábado. O sea, hay varias cosas que hacen que esta lucha sea histórica dentro del Consejo Mundial. ¿Qué es para ti saber que en la historia del Consejo Mundial, de la lucha libre mexicana, van a estar las palabras, las letras desechas? Es muy, muy, muy emocionante porque realmente he trabajado muchísimo por esto. Como te lo vuelvo a decir, dejar huella es lo primordial para mí, ¿no? Y no nada más en el ring, sino con las personas con las que comparto. El que sepan que soy una buena persona y dejar así de, ah, me acuerdo de ella porque era así, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que yo trato de hacer con mi personaje, trato de que la gente diga, no, pues de ella me acuerdo porque era muy, muy sádica, o no sé, cualquier cosa que ellos piensen acerca de mi personaje. Y pues muy contenta, ¿no? Como lo vuelvo a repetir, cada sacrificio ha valido la pena y pues es momento de hacer historia también. Es momento de firmar con letras de oro tu nombre, ¿no? ¿Qué mejor que la máscara de Xuxis para...? No, 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 la máscara de Xuxis para que termine por escribir esas letras. Sí, yo creo que sería perfecto mi año, ¿no? La verdad es que ha sido un año muy satisfactorio. Yo creo que voy a poder decir que el 2017 fue mi año. Ok, perfecto. Pues por último, invito a la gente para que venga el próximo 16 de septiembre aquí a este escenario verde luchar en eso de lo que va a ser historia dentro del Consejo Mundial. Pues recuerden, próximo sábado 16 a las 5 de la tarde los esperamos. Las Amazonas del Ring, Princesa Sugei contra Xuxis, Máscara contra Máscara. Y vengan a ser parte de la historia y apoyarme, por fa. Ahí está, ya lo dijo Xuxis, así es que el próximo 16 de septiembre ahí estarán en el Ring Sagrado de la Arena México haciendo historia dos grandes Amazonas, Xuxis en contra de Princesa Sugei.